¿Por qué la universidad incluye la materia de escritura académica como parte de su core de artes liberales? Es una excelente pregunta y en realidad es probablemente para mí la clase más importante en artes liberales porque, como decía un profesor, aprender a escribir es aprender a pensar. La clase de escritura académica no es y no debe ser una clase de ortografía y gramática. Si bien en las artes liberales clásicas el trivium, la parte de comunicación de los artes liberales estaba dividido en gramática, lógica y retórica, hay que verlo como un todo. El punto de las artes liberales clásicas, uno de los propósitos era cuáles son las bases de conocimiento necesarias para tener una sociedad de individuos libres. Y una de ellas era el trivium, el estudio de la gramática, la lógica y la retórica. ¿Para qué? Bueno, bajo la idea de que si queremos una sociedad pacífica tenemos que comunicarnos, tenemos que persuadirnos. Para eso tenemos que poder entendernos, gramática. Tenemos que poder apelar a un tercero imparcial, lógica, para resolver nuestros conflictos. Y tenemos que apelar al corazón de otros seres humanos para persuadirles en lugar de obligarles. Es la retórica. Y en este sentido la clase de escritura académica tiene que ir hacia este propósito. Aprender a escribir es aprender a pensar. ¿Para qué queremos esto? Para que puedas persuadir a otros. Pero no persuadirlos como los sofistas solo en base a retórica vacía, sino en base a lógica, en base a argumentos que tengan sustancia, pero que también apelen, conozcan tus necesidades y que estén a un mínimo suficientemente bien escrito que pueda otra persona entender. Me dañan el cerebro de los economistas porque también le veo como economista. Uno puede pensar así. La función de producción de ideas no es que pienso y después escribo. Al escribir uno, solamente al escribir uno se da cuenta de los huecos en su razonamiento. Nosotros pensamos en palabras, no pensamos en colores. O sea, alguien que piense cosas complejas en términos de colores, tal vez sí, pero generalmente pensamos en términos de palabras. Y es muy difícil organizar en nuestra mente, mientras estamos soñando despiertos, ideas complejas, sino que las plasmamos en papel. Y es solo al plasmarlas en papel que podemos verlas, criticarlas y construir ideas más complejas. El acto de escribir no está separado del acto de pensar. Es más, como otro profesor decía, pensar sin escribir es soñar despierto. Que es bien divertido, pero no es tan productivo porque no sabemos si funciona o no la idea. En cambio, cuando uno verdaderamente piensa, tiene que estar escribiendo porque es solo ahí que te das cuenta si funciona o no la idea, si tiene huecos, si es que es persuasiva, si es que tiene lógica, si es que es entendible. En su tratado, El Orador, Cicerón le cuenta a Bruto, a su interlocutor, que él considera que la guerra civil que eventualmente acaba con la República Romana fue el resultado del fracaso de los hombres elocuentes. ¿Cuál crees que es el valor cívico, el valor político de aprender a escribir, de volverse una persona elocuente? Una sociedad de individuos libres es una sociedad de individuos elocuentes porque tengo que apelar a otros para que otros hagan lo que yo pienso que está bien y tengo que convencerles. Estoy completamente de acuerdo en ese caso con Cicerón, desacuerdo en otras cosas. En esto estoy completamente de acuerdo porque una sociedad donde no prima la persuasión, no prima la elocuencia, no prima el convencernos de manera pacífica, es una sociedad donde prima la violencia. Es imposible mantener una república sin estas herramientas y esto es algo del capital humano, en lo cual me parece que nuestras sociedades invierten demasiado poco, que es necesario para invertir en esto, para mantener una sociedad libre viva.